El Ejército de Nicaragua realizó la clausura del 17º Campeonato de Volebol. El Jefe del Estado Mayor, General Bayardo Ramón Rodríguez, llevó el saludo del Jefe del Ejército, General Julio César Avilés, a los atletas. Es meritorio reconocer en este 17º Campeonato de Volebol la dedicación, disciplina, preparación, voluntad y el amor a este deporte de cada uno de los 208 atletas inscritos, los cuales ha hecho posible que representen dignamente a cada una de las 18 unidades militares participantes. Quiero expresar y destacar además la participación de 12 compañeras de armas que con su presencia realzan este evento deportivo por ser dignas representantes de la mujer nicaragüense. Los exhorto a todos a continuar preparándose y perfeccionándose para los próximos campeonatos venideros en nuestra institución, como parte del calendario deportivo que tiene como propósito fundamental en el fortalecimiento de la preparación física y cohesión institucional en nuestras tropas. Quiero felicitar de manera muy especial a las unidades militares que obtuvieron los tres primeros lugares. Tercer lugar, Cuerpo de Ingenieros. Segundo lugar, Unidad Técnica Canina. Primer lugar y Equipo Campeón 2022. Dirección de Información para la Defensa.